Imaginen un pequeño habitante de la Tierra cuyo ciclo de vida es una maravillosa obra de la naturaleza, un ser que no sólo despierta curiosidad, sino que también juega un papel fundamental en la cadena alimentaria y la investigación científica. Hoy exploraremos a fondo el mundo intrigante de un insecto que desafía las expectativas y nos enseña lecciones valiosas sobre la vida en la Tierra. Esta semana empezaremos una nueva serie en el canal, que como no podía ser de otra forma, hablaremos del hermano mayor de nuestro amado Tenebrio Molitor, y sí, hablaremos de la Sopova Morio conocido también como Gusano Rey o Tenebrio Gigante debido a su gran tamaño en comparación del Tenebrio Molitor en su estadio larvario. A pesar de la gran similitud física al Tenebrio en verdad son especies diferentes, y con formas de cría que si bien es cierto son similares, tienen comportamientos puntuales que marcan gran diferencia. Hoy al igual que hicimos con los Tenebrios, empezaremos con un número reducido de sopovas pero el sistema sólo deberá ser replicado según nuestras expectativas de negocio la cantidad de veces necesaria. Para un mejor manejo y poder explicar claramente el proceso de cría desde la compra de nuestras primeras larvas hasta la obtención de nuestros propios reproductores, nuestro primer núcleo de cría constará de 100 larvas ya maduras. Cuando compramos las larvas a algún distribuidor de alimento vivo, nos dará la opción de elegir entre dos tamaños de larvas, larvas pequeñas entre los 2 y 3 centímetros y larvas grandes entre los 4 y 6 centímetros. Lógicamente para reducir tiempos, elegiremos las más grandes que son las más maduras y cercanas al momento de pupa. Para esto ya debemos tener preparado el lugar donde las vamos a mantener. Las mismas cajas organizadoras de 40 por 30 centímetros que usamos para los 300 tenebríos nos servirán para estas 100 larvas de sopova morio, como podemos observar, nos entregarán un recipiente de plástico conteniendo las 100 larvas en un poco de sustrato. Esto lo colocaremos en nuestra caja ya preparada con nuestro sustrato, debe tener entre 3 a 5 centímetros de altura de sustrato para que las larvas de sopova puedan enterrarse y movilizarse con comodidad. Arriba a la derecha te dejo en la tarjeta el enlace para el vídeo acerca de todo lo que tienes que saber sobre los sustratos. La sopova morio, comúnmente conocida como gusano rey, es un escarabajo oscuro perteneciente a la familia de los tenebrionidos. Originaria de las regiones cálidas de América Central y América del Sur, este es un dato muy importante ya que nos da idea del tipo de clima que debemos reproducir en nuestro criadero. Esta especie ha cautivado la atención de entomólogos y biólogos gracias a su ciclo de vida único y a los diversos usos que tiene en la actualidad. En cuanto a los parámetros ambientales, la sopova es más exigente en comparación al tenebrio molitor. La sopova para maximizar su producción debe estar en una temperatura ambiental entre los 27 y los 32 grados centígrados y una humedad relativa entre el 55 y 65%. Para entender mejor el proceso de cría hablemos de su ciclo de vida y comportamiento. Empieza con el huevo, los huevos de las sopovas morios son alargados, blanquecinos y translúcidos y miden de 1,2 a 1,4 milímetros de largo. El periodo de incubación de los huevos suele ser de 5 a 10 días de duración, dependiendo de las condiciones ambientales como la temperatura y la humedad. Que ya sabemos que estos dos factores resultan ser importantísimos en nuestros sistemas de cría ya que de ellos depende el acortar los plazos a la hora de producir larvas, a mejores condiciones de cría mejor producción. Las larvas de sopova morios son robustas y alcanzan tamaños de hasta 5 o 6 centímetros de longitud. La fase larval puede durar entre 10 y 14 semanas, durante las cuales la larva experimenta varias mudas para crecer y desarrollarse. Aquí vemos ya una de las principales diferencias con respecto a la cría de tenebrio molitor. Como veremos más adelante deberemos ser muy cuidadosos en los tiempos y en la identificación del momento prepupa para lograr una producción superior. Las pupas de sopova morio son inactivas al igual que la de los tenebrios y miden alrededor de 1.5 a 3.5 centímetros de longitud. La etapa de pupa tiene una duración de aproximadamente 2 a 3 semanas, tiempo en el que la transformación interna hacia el adulto se lleva a cabo. En este estadío como los tenebrios es donde son más vulnerables y en el caso de la sopova morio hay que tener mucho control sobre este estadío ya que a diferencia del tenebrio las larvas son mucho más voraces y tienden a recurrir al canibalismo fácilmente. Los adultos de sopova morio son escarabajos oscuros y robustos con una longitud de aproximadamente 1.5 a 4 centímetros de longitud. Una vez que la pupa emerge como adulto, su vida activa puede extenderse de 2 a 5 meses en promedio, durante los cuales se dedican a la reproducción y la búsqueda de alimento, bajo buenas condiciones ambientales y de cría, pueden llegar a vivir un año y una hembra puede llegar a poner hasta 1.500 huevos en varias puestas. La sopova morio tiene varias utilidades, es una fuente valiosa de alimento vivo para mascotas exóticas, como reptiles, anfibios y aves, debido a su alto contenido proteico y nutricional. En muchos lugares también es usado como fuente proteica para humanos. En la investigación científica, estos gusanos se utilizan en estudios de nutrición animal y en la cría de animales en cautiverio, gracias a su fácil reproducción y mantenimiento. Además, la sopova morio desempeña un papel crucial en la descomposición de materia orgánica, contribuyendo al ciclo de nutrientes en los ecosistemas donde habita. En el mantenimiento es importante hidratarlos bien, se puede hacer uno dos veces por semana, dependiendo de las condiciones ambientales que tengamos, pero siempre recordar que son muy voraces en su etapa larvaria y si no las hidratamos recurrirán al canibalismo siempre habrán larvas que acaban de mudar de piel y carecen de protección en ese momento, eso debemos evitarlo a toda costa. Al igual que los tenebrios se hidratan con vegetales o frutas frescas. Generalmente comen tan rápido que no es necesario controlar los restos de alimento que puedan malograrse, pero si lo vemos, debemos disminuir la ración. En las sopovas la ventilación también es un punto importante, las larvas tienden a humedecer el sustrato y emite un ligero olor a amoníaco si no tiene una buena ventilación. En estos casos sí sería una opción el considerar la ventilación forzada y olvidarnos del problema. Por si no sabes de qué hablamos, aquí te dejo arriba a la derecha en la tarjeta el enlace al video sobre ventilación forzada. Por ahora las alimentaremos y dejaremos tranquilas a nuestras larvas unas semanas para que se aquimaten a su nuevo hogar y en los próximos episodios de esta serie explicaremos cómo hacer el manejo de las cajas, del sustrato y cómo lograr que las larvas pupen para obtener nuestros primeros reproductores sin que sean devoradas. La sopova morio es un ser diminuto pero poderoso que nos enseña la importancia de cada eslabón en la cadena de la vida. Su ciclo de vida intrincado, sus múltiples usos en la alimentación animal y su contribución a la investigación científica la convierten en un tesoro de la naturaleza que merece ser estudiado y valorado. Gracias por llegar hasta aquí, no olviden suscribirse para no perderse ninguna novedad sobre este apasionante tema y dejar un comentario si tienen alguna duda que encantado se la resolveremos de inmediato.